El espacio siempre ha sido un enigma para la humanidad y su exploración es un reto constante para la ciencia y la tecnología. La Estación Espacial Internacional es un logro impresionante de la ingeniería moderna que ha permitido llevar a cabo una amplia gama de investigaciones y experimentos en el entorno del espacio. Desde hace más de 20 años ha sido el hogar de astronautas de todo el mundo, que han trabajado incansablemente en descubrir los misterios del universo y mejorar nuestro conocimiento sobre el impacto de la vida en el espacio. ¿Qué hay detrás de esta estación y por qué es tan importante para la exploración espacial? Quédate para saber más. Origen y construcción de la Estación Espacial Internacional La Estación Espacial Internacional, ISS, por sus siglas en inglés, comenzó a construirse en 1998 y en el año 2000 se puso en marcha. Es el resultado de un esfuerzo conjunto de varias agencias espaciales, incluyendo la NASA, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y la Agencia Espacial Canadiense. La estación se encuentra en una órbita terrestre baja, a una distancia de 408 kilómetros de la Tierra, y tiene un tamaño aproximado de un campo de fútbol. Fue construida en módulos que se enviaron al espacio a través de numerosos lanzamientos de cohetes. El primer módulo, llamado Zarya, fue lanzado en 1998. Desde entonces, más de 40 misiones espaciales han llevado módulos adicionales, suministros y equipos a la estación. Investigaciones y experimentos La ISS es una plataforma para la investigación y experimentos científicos de varias ramas de la ciencia, entre ellas la tecnología, biología, física, entre otras. Se han hecho estudios de la gravedad cero y su impacto en la salud humana. Investigaciones sobre la biología de los microorganismos, células y tejidos en las condiciones de microgravedad. Estudios sobre el comportamiento del fuego en el espacio y el desarrollo de materiales resistentes al fuego. Estudios de la atmósfera terrestre y la observación de fenómenos climáticos y geológicos desde la perspectiva espacial. Se han realizado pruebas tecnológicas y experimentos para futuras misiones espaciales y exploración del espacio profundo. Y estudios sobre el impacto de la radiación cósmica en el cuerpo humano, incluso el desarrollo de medicamentos y terapias para enfermedades crónicas. Vida a bordo de la ISS La vida a bordo de la ISS es muy diferente a la vida en la Tierra. Se necesita una gran cantidad de entrenamiento y preparación tanto física como mental. Los astronautas que viven en la estación deben adaptarse a una microgravedad constante, lo que puede tener un impacto en el cuerpo humano. También deben aprender a trabajar y vivir en un ambiente cerrado y controlado. Los astronautas realizan tareas diarias como cocinar, limpiar y hacer ejercicio. Y también realizan tareas específicas relacionadas con la investigación y el mantenimiento de la estación. El tiempo que permanecen los astronautas a bordo de la ISS suele variar dependiendo de la misión, pero generalmente son unos seis meses. Futuro de la ISS La ISS ha estado en funcionamiento durante más de 20 años y ha sido un importante logro de la exploración espacial. Se espera que siga en funcionamiento hasta al menos 2028 y se está trabajando en planes para reemplazarla con una estación espacial más avanzada en el futuro. Según recientes noticias, ya han dado fecha para estrellar la estación espacial contra la Tierra en enero del 2031, en una zona del Pacífico Sur que llaman Punto Nemo, el lugar más alejado de Tierra firme, donde suelen enviar naves espaciales en desuso. También se están explorando otros proyectos y misiones espaciales para seguir avanzando en la exploración y el descubrimiento del espacio. Curiosidades de la ISS La estación espacial es el objeto más grande creado por el hombre en el espacio, con un peso de 400 toneladas. La estación orbita a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, lo que significa que da una vuelta completa a la Tierra en solo 90 minutos. Por lo tanto, experimentan en un solo día 16 amaneceres y atardeceres. La estación tiene una superficie habitable de unos 388 metros cúbicos y cuenta con laboratorios, dormitorios, baños y hasta gimnasios. Los tripulantes se comunican con la Tierra a través de un sistema de antenas de alta velocidad que utiliza láseres para la transmisión de datos a velocidades de hasta 50 Mbps. La ISS tiene un sistema de reciclaje de agua que convierte el agua de la orina, sudor y otros líquidos en agua potable. La estación espacial cuenta con un invernadero para cultivar frutas y verduras frescas para su consumo. La ISS puede ser vista desde la Tierra en ciertas condiciones. En el cielo nocturno es posible detectarla a simple vista. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.